Luego del escándalo de los ahora ya conocidos como Nenecho Papers, la Junta Municipal convocó al administrador de turno, César Ojeda, su jefe de gabinete, Wilfrido Cáceres, y su directora de riesgos, Nidia López, para que puedan explicar cómo se utilizaron recursos millonarios durante la pandemia. Ninguno de los funcionarios se presentó en la sesión de este miércoles porque el intendente no tuvo mejor idea que vetar la convocatoria. Sí, como escuchó, César Ojeda comunicó que vetaba su propia interpelación. Las críticas de los concejales de la oposición no se hicieron esperar. Es claramente una chicana del intendente para no venir a comparecer y no dar explicación. Con esta actitud lo que pretende el intendente es forzar a la Junta a que necesitemos 16 votos para rechazar su veto. Esto es un disparate, presidente. A todas luces es un disparate jurídico y administrativo. Todo esto es un absurdo y lo único que pretende es justamente crear un distractivo a los efectos de no rendir cuenta a la ciudadanía con relación a lo actuado, mal actuado en todo este tiempo en la aplicación de los rubros que fueron conseguidos a la Intendencia para el tratamiento de la emergencia a causa de la pandemia. El intendente no puede vetar su interpelación o si no dentro de poco, si la Junta decide que acá se va a peticionar al Poder Ejecutivo la intervención de la Intendencia, entonces ellos van a vetar eso. Eso es imposible. Eso no se puede hacer. Concejales opositores al Partido Colorado no solo hablaron de chicanear la interpelación, sino también de un verdadero acto de cobardía. Lo que aquí hizo el intendente con esta chicana es un claro acto de cobardía. No tiene argumentos para explicar cómo presumiblemente ni siquiera realizó la supuesta proveedora la provisión a la municipalidad. Parece ser que el intendente Ojeda, si bien expuesto por Nenecho, no sigue la escuela de Nenecho, porque Nenecho se cansó de decirnos el que nada debe, nada teme. ¿Y dónde está el que nada debe, nada teme ahora? Entonces teme Ojeda y teme Nenecho. Por mayoría de 14 votos, los concejales no trataron el veto a la interpelación y devolvieron la comunicación a la Intendencia, por lo que César Ojeda deberá presentarse el próximo miércoles 27 de octubre para dar explicaciones de los gastos de la Administración Municipal.